Continúas viendo Avia Yala Televisión ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia del noticiero cultural Latidos Te quiero mandar un gran saludo desde la parte más alta de Oruro, por supuesto a los pies del monumento de la Virgen del Socavón Claro que sí, para hablar acerca de este evento tan importante que cada año se va catapultando como uno de los eventos de cine más importantes de nuestro país Para más detalles, por supuesto, de lo que se ha estado viviendo dentro de estos días Quiero saludar a Juan Pablo Ávila, director del Diablo de Oro, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo estás? También a Diana en La Paz y al equipo de Avia Yala, muy agradecidos por esta cobertura y este apoyo al cine boliviano Por favor, Juan Pablo, háblanos acerca de lo que se ha estado viviendo estos últimos días en la ciudad de Oruro Algo que de repente no se ha estado viviendo en el festival internacional Creo que sí, hemos empezado el 17 con los homenajes, el homenaje a Carla Ortiz Y la primera película, la película de apertura, el gran movimiento y carnaval, la película de Juan Pablo Félix Con buena respuesta en las salas, con nuestros invitados llegando Y creo que eso ha sido lo más importante, poder acercar a los directores, a los realistas Con los actores de las películas, con las protagonistas de las películas, con los directores Entonces, ese es el objetivo que nosotros buscábamos Se apodere de su festival, vaya a la sala, pueda apreciar las películas Han habido momentos emotivos fuertes, por ejemplo cuando estuvieron los de la Casa del Sur Esta película maravillosa de Karina Oro Rosa, que evoca la dictadura Las emociones del público de ese día realmente a mí me impactaron, me impactaron mucho También la inspiración que trajeron las Cholitas, fue realmente muy hermosa Los varones, con tanta admiración a las Cholitas Entonces, estos días de festival ya estamos entrando al epílogo Hoy es un día muy importante y ya listos para celebrar el 21 de marzo Juan Pablo, algo muy importante que tú realizas en este festival Es justamente la entrega de reconocimientos a diferentes personalidades Que por supuesto son muy importantes dentro del cine boliviano Estamos hablando acerca de directores, actores y también participantes de cortometrajes ¿Podrías hablarnos acerca de cuántas estatuillas del Diablo de Oro se han entregado hasta la actualidad? Sí, tres estatuillas ya han salido Perdón, cuatro, cuatro estatuillas La primera salió en homenaje a Karla Ortiz, se fue Y el día sábado se eligió el mejor cortometraje Que fue para nosotros las bestias de Marcelo Landaeta de La Paz Un cortometraje muy potente Y la mejor dirección fue para Luis Brun de Cochabamba También un realizador que estamos seguros, estamos esperando con ansias que haga su primer largometraje Esos dos realizadores pues se llevaron el Diablo de Oro Y a mejor teleserie, Gori Patiño ganó por la entrega Y también Adán Sarabia como mejor dirección por Ocupa Banzai Entonces fueron ya cuatro premios Diablo de Oro que se fueron Y hoy día se van también como ocho, hoy se van ocho Diablos de Oro Hoy lunes 21 de marzo por supuesto es una fecha muy importante Para aquellas personas amantes del cine, específicamente del cine boliviano ¿Qué se viene el día de hoy con la cartelera dentro del cine? ¿Qué personalidades también van a estar? Hoy es muy importante no solamente para el festival sino para el cine boliviano Es el estreno mundial de Cómo duele ser pueblo de Hugo Roncal Esta película que estuvo dormida durante 38 años y que pues tuvo un proceso poético de restauración Junto a Estefano Lorusso, a Fernando Córdoba, a Verónica Córdoba Entonces tenemos el honor de poder tener hoy a las 7 de la noche el estreno mundial de Cómo duele ser pueblo Nos visita ya la familia, las hijas del señor Roncal, del maestro Roncal Ya están en Bolivia porque viven en Estados Unidos Entonces ya las tenemos en Oruro Están ya en Oruro, estarán presentando la película a las 7 de la noche Después de tener la película de Hugo Roncal tendremos la película Cuidando al Sol Sí, Katsuba estábamos escuchando que todavía queda un amplio programa de actividades en este festival Parece que estábamos teniendo problemas con la señal porque ya vemos que estás en el punto más alto de Oruro Al pie de la Virgen del Socavón Y queríamos saber que otros espacios están quedando, que otras actividades quedan en los próximos días Y va a poder disfrutar el pueblo de Oruro y los televidentes que le estamos dando seguimiento desde latidos también Hoy tendremos una performance de La Diablada A las 6 de la tarde La Diablada hará una performance como parte de la presentación, de documentar el relato de estos orureños Nuestro homenaje al cine boliviano con esta película maravillosa que vamos a tener el honor de estrenar Se hará en nuestro festival para visibilizar el trabajo de los orureños, de las orureñas que están haciendo audiovisual Juan Pablo, como tú lo mencionabas, es el Día del Cine Boliviano Y tú y tu equipo lo están, acabo y lo están justamente celebrando de la mejor manera Hay una actividad muy importante que se va a suscitar el día de hoy dentro de este festival Que es la entrega de reconocimientos a los gaffers, ¿verdad? Con mayor trayectoria Verdaderamente estoy movido, agradecido, nos han informado hace unos minutos que ya estaban llegando los gaffers Es para mí un honor poder hacer que nuestro festival homenajee a estos cuatro gaffers fundamentales Que han trabajado con todos los maestros del cine boliviano Pero sobre todo han sido una inspiración para las nuevas generaciones Para mujeres gaffers, para jóvenes gaffers que están construyendo el cine boliviano Entonces han sido una escuela, han sido una inspiración Y los tenemos todo nuestro alto respeto y pues hoy serán homenajeados También será homenajeado Ramiro Valdez, el sonidista Y además este héroe anónimo que empezó a reunir todo el material audiovisual grabado en video En los 80, en los 90, empezando a sistematizar esta historia Tendremos tres reconocimientos póstumos A Freddy Delgado, el foquista del cine boliviano Llegará la familia, a Hugo Roncal, que lo recibirán sus hijas Y también tendremos un reconocimiento póstumo a un brillante actor que falleció Y que tuvo brillantes participaciones en Avaroa y en Tres Pasos al Frente Paolo Elías también recibirá nuestro reconocimiento póstumo esta noche en una ceremonia en el cine Perfecto, Diane, ¿tenemos alguna consulta ahí en Estudio Central? Sí, Katsuo, veíamos que todavía queda muchísimo, sobre todo hoy, el Día del Cine Nacional Boliviano Por hacer en este festival Diablo de Oro que está suscitándose en Oruro desde la pasada semana en su novena edición Pero quisiéramos saber qué otras actividades quedan en los próximos días Porque sabemos que el festival todavía no concluye, Katsuo Por supuesto, Juan Pablo, Diane, nos consulta en Estudio ¿Qué actividades se vienen estos días también? Porque esto es hasta el miércoles, ¿verdad? ¿Qué más vamos a poder observar en las salas? Bueno, mañana continúa todavía la selección Tenemos a esperar en el lago de Oqui Cárdenas que se va a presentar y 98 segundos sin sombra Entonces cerramos ya la selección competitiva y nos aprestamos a esperar ya, el jurado ya empezó a deliberar, el jurado internacional también Entonces nos aprestamos ya a la ceremonia de premiación el miércoles Pero el miércoles es muy especial también porque estamos proyectando la película Tú me manques de Rodrigo Bellot Y habíamos ofrecido esta película a la comunidad LGBT para alguna de sus causas Porque la película aborda esta temática Entonces la comunidad LGBT destinó a esta causa de los fondos que se recauden de esta premier A aportar al tratamiento, al trabajo que se hace con los niños que viven con VIH Entonces para nosotros era muy importante esta premier Y ayer nos hemos enterado que ya han terminado de vender todas sus entradas de la premier Van a tener su alfombra roja con trans, con obra besties Entonces con miembros de la comunidad Apropiando también del cine y del festival Estamos muy contentos y bueno, será la premiación Y ese día, el miércoles también, la Facultad de Comunicación de acá de Oruro Estrenará su primera película Hecha por estudiantes del taller de cine de comunicación Dirigida por Orlando Valdés Entonces, se nos vienen estas cosas en el cine Seguimos en Retina Latina Estamos en Bolivia Cine En la parte virtual, mostrando los cortos Mostrando la selección internacional Con una selección increíble Ya para finalizar, por favor, la invitación A las personas aún están a tiempo Tenemos muchos más días para poder celebrar y observar el cine boliviano Sí, muchísimas gracias Katsuo, a ti, a Gladys Por ese trabajo tan profesional, impecable que están haciendo en el festival Realmente nos han sorprendido Un abrazo a Diane Un abrazo muy especial a Gustavo Alien, en La Paz Gracias por la visión cultural que tiene el canal Gracias por esa visión y apoyo al cine boliviano Un abrazo a todos los colegas del gremio Feliz día del cine boliviano A las 9, hoy, hasta el miércoles Películas en los Multicines Plaza También estaremos anunciando cuándo será la versión Muchísimas gracias Muchas gracias, queremos aprovechar también las pantallas Para agradecerte por la entrega El sacrificio que tú estás dando A lo largo de todos estos años Para que el Diablo de Oro salga a flote Salga a la luz Y poco a poco se vaya catapultando Como uno de los festivales más importantes de nuestro país Queremos agradecerte por tu tiempo de igual manera Y bueno, Diane Es de esta manera que nosotros hemos podido hablar Acerca de todo lo que ha pasado Hasta la actualidad Con el Festival Internacional de Cine Diablo de Oro 2022 Por supuesto, a viajar la televisión Se encontrará dando cobertura total A este importante evento Sin nada más que decir, Diane Volvemos contigo Muchísimas gracias, Katsuo A ti y a Juanpa Que también le mandamos un saludo Y un abrazo inmenso Y a todo el equipo Que está siendo posible también Que tengamos desde el latido La repercusión de este Festival Internacional Diablo de Oro Que celebra su novena edición Desde Oruro Por supuesto, usted No pierda la señal Porque nosotros en otras emisiones Vamos a estar actualizando De lo que está sucediendo En este gran evento Y es tiempo de otra pausa En latidos Pero usted no se despegue Porque al regreso Traemos detalles De la nueva exposición Que presenta el Museo Nacional de Arte Que abrió a ritmo de morenada Estás viendo Avia Yala Televisión De la nueva exposición De la nueva exposición